Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más en Mala Cocina. Hoy vamos a hacer un batido saludable de aguacate y plátano. Es una bebida fácil y rápida de hacer, perfecta para un sano desayuno. Los ingredientes que vamos a necesitar para un vaso grande o dos pequeños son un aguacate pequeño, un plátano maduro, un yogur natural que son unos 120 gramos, 200 mililitros de leche desnatada y una cucharadita de aroma de vainilla. Lo ideal es que estén todos los ingredientes fríos. Ponemos en un vaso de batidora el aguacate. Y el plátano. Y trituramos bien. Añadimos el resto de ingredientes, es decir, la leche desnatada, el yogur natural y la cucharadita de aroma de vainilla. Y volvemos a darle a la batidora unos segundos. Y ya estaría listo para servirlo en un vaso o tarro. Si a ustedes, como a mí, les gusta que los batidos estén bien fríos, pueden ponerle también unos cubitos de hielo. Y ya estaría nuestro batido saludable de aguacate y plátano. Si les interesan las recetas saludables, tienen una lista de reproducción en mi canal donde pueden ver las que he ido subiendo. Se las dejo en la cajita de información para que puedan acceder a ella fácilmente. Nos vemos la semana que viene con una nueva videoreceta.